Buenos días, hoy quiero comentarles sobre los hechos ocurridos ayer en Colombia con la detención del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Esta detención hay que verla en un contexto de lo que está ocurriendo en este momento, en el marco, en el contexto de una confrontación global donde se está librando una batalla entre la izquierda globalista y las fuerzas patrióticas que defienden la necesidad de mantener una posición nacionalista. En el caso específicamente de Colombia, estamos frente a una decisión eminentemente política, simplemente con el objetivo, en primer lugar, de neutralizar la actividad política del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, pero también como una manera de ir desmontando todo el tinglado institucional. Nosotros le hemos advertido en reiteradas oportunidades a la élite política, intelectual, académica y militar en Colombia que ellos están embarcados en un proceso similar a lo que sufrió Venezuela hace 20 años. Hace 20 años en Venezuela se dieron las condiciones para que por la vía electoral democrática supuestamente Hugo Chávez llegara al poder y a partir de ese triunfo que fue reconocido por toda la élite dirigente, por los medios de comunicación y por los demás partidos. A partir de ese momento se comenzó a tomar poder control de toda la estructura del Estado venezolano y desde adentro un proceso para implosionar tomando control de las fuerzas armadas, de las instituciones financieras, tomando control de todas las estructuras del Estado venezolano, inclusive de la Corte Suprema de Justicia, para crear una situación jurídica, un Estado de derecho a la medida del chavismo. Esto es lo que ha llevado Venezuela a la situación en la cual se encuentra en este momento, al día de hoy, que es un país sumido en el caos y prácticamente al borde de su destrucción. Es un proceso que nosotros vemos los signos que han venido ocurriendo en los últimos años en Colombia con los acuerdos de paz que le hicieron concesiones absurdas, inmerecidas, antihistóricas que dinamitaban prácticamente el sistema político colombiano. Por ejemplo, de darle esas concesiones burocráticas a la guerrilla de la FARC, por ejemplo, cómo reconocerles una representación parlamentaria violentando las mismas normas de una doctrina supuestamente democrática, pero que es una doctrina que se vulnera y se burla y se destroza cada vez que a esta élite dirigente le conviene. Entonces vemos cómo ahora de una manera peligrosa Colombia comienza a transitar el camino que comenzó en Venezuela. Lamentamos profundamente que no haya una élite intelectual, política, militar y económica en Colombia que tenga la agudeza para ver que están frente a un proceso similar al que ocurrió en Venezuela, con la destrucción inminente del Estado y de la República colombiana implosionando sus propias instituciones. Por eso vemos una decisión como la que ha ocurrido ayer, que está fundamentada en propósitos eminentemente políticos, pero en realidad lo que busca es dinamitar el sistema político colombiano al tratar de neutralizar las fuerzas que eventualmente podrían enfrentar a esta izquierda globalista que ha venido tomando esos espacios, control de todos esos espacios en la política colombiana. Por eso nosotros reiteramos desde la óptica de quienes estamos planteando la recuperación de Venezuela, quienes estamos planteando la necesidad de que en Colombia se entienda que el problema de Venezuela no es solamente de Venezuela, es un problema también de Colombia. Los colombianos tienen que entender que en este momento Venezuela, el gobierno, la narcodictadura de Nicolás Maduro, ha convertido el territorio venezolano en una zona de aliviadero, en una zona, en una extensión, no de Colombia, sino de las amplias franjas de territorio que controla la guerrilla y los paramilitares. Venezuela, con el auxilio del ejército venezolano, le está dando amparo a la guerrilla colombiana y esto es frente a lo cual el gobierno colombiano, la clase dirigente colombiana, no puede ser indiferente. Da la impresión de que quizás amparados en un optimismo inspirado en la derrota de esos movimientos guerrilleros, en una lucha que prácticamente consumió a Colombia en más de 80 años de violencia, hay una élite política que está muy segura, quizás demasiado sobresegura, de que esto no les va a tocar a ellos. Y vemos con preocupación cómo se mira con indiferencia lo que está pasando en Venezuela. Esa indiferencia que se percibe desde Colombia frente al decaimiento y al destrozo y al colapso de Venezuela, es una indiferencia que le podría salir muy caro a Colombia como país si se produce una situación muy similar a la de Venezuela y donde posiblemente podamos ver a estos dos países sumergidos, hundidos en una desastrosa guerra civil donde habrá factores desde la institucionalidad colombiana, desde las instituciones del poder político colombiano, conspirando para destruir el propio sistema político. Al día de hoy, con esta detención de Álvaro Uribe Vélez, nosotros tenemos que expresar nuestra más absoluta solidaridad porque hemos visto en él una persona dispuesta a enfrentar a esta izquierda globalista. Pero tenemos que alertar porque este es solamente el comienzo. Y esto podría significar no solamente el descalabro de Colombia, sino una combinación de una situación que se escape de las manos que definitivamente lance a estos dos países, a Colombia y a Venezuela, por un abismo de una violencia indetenible que en definitiva sea la manera como esta izquierda globalista al estilo de Petro y al estilo de Nicolás Maduro pretenda hacerse con el poder, con el reconocimiento de países que van a estar inspirados en una supuesta doctrina pacifista y democrática. Este es el momento en que Colombia tiene que mirarse en el espejo de Venezuela si no quiere correr su mismo destino. Gracias por ver el video.